Hola que tal como estoy Bienvenidos a este quinto programa de comunidad Ya saben que estamos en el laboratorio de Radial 3.14 Y en esta ocasión no nos pudo acompañar Valeria Montes Porque se encuentra en alguna misión especial Pero está con nosotros Lluvia Hola que tal Como estas Lluvia Encantada, muy feliz, contenta de estar aquí, emocionada Y nosotros super agradecidos de que nos hayas brindado un poquito de tu tiempo Y tu Yoshi que onda como andas Bien también, gracias aquí igual emocionado por llegar a este quinto programa Y pues sí, en especial porque nos está acompañando Lluvia Una chica muy melómana también Exacto, y pues hoy tenemos algo más medio patriótico de que hablar Ya que pues estamos a 14 de septiembre Ya es nada, o sea ya estamos como al brinquito De que andemos gritando el Viva México y esas cosas Lo amerita justamente el mes patrio Y estamos escuchando de fondito Ser Paloma Que justamente es una colaboración que hizo Lila Downs con Carla Morrison Muy reciente acaba de salir este video Exacto, el que tiene un cachito del video Podemos poner algo del video Mi respiración volverá Ni en mi sueño Ni en mi madrugada Ya no mandas Ya no mandas tú Ni en mi casa Ni en mi vida Ya no mandas Ya no mandas tú Si yo... Fue un poco del video que logramos ver ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues a mí lo que me agradó es que un poquito Como que las personalidades que se muestran en el video Aproximadamente decía ahí Bueno estaba leyendo que 50 personas De diferentes ámbitos y diferentes profesiones Etnias Se dieron ahí presentes Justo para Pues hacer una invitación al feminismo Y más al empoderamiento de la mujer ¿No? O sea Sí La dignificación de la mujer ¿Tú cómo lo viste? Pues yo Esta No he visto el video La verdad no he visto el video Pero ya he visto unos cuantos videos musicales De artistas Que precisamente están haciendo esto O sea ya están incluyendo Como más la diversidad O sea podemos ver gente de todas partes del mundo Y pues creo que eso está muy padre Pero principalmente por lo que escucho en la canción Es una canción muy de empoderamiento femenino Y supongo que todos los personajes ahí son mujeres Sí Entonces creo que eso está increíble O sea está muy padre Y está interesante que se reúna tanto poder ¿No? Porque son personajes que ya tienen una carrera Ya sea periodística, televisiva Alcanzo a ver en el video Recuerdo a Patti Chapoy Que pues aunque sean espectáculos Pues hay Habían hasta luchadoras Es un gran personaje ¿No? Sí hay luchadoras Sí Está Eréndira Ibarra Que salió Salió en Sense8 Está Morgana Que también pues Morgana Love Hemos tenido oportunidad de platicar con ella Wow Y pues también Carla Morrison Es un personaje que Que ha marcado ¿No? Parte de la música esta De las Jimenas Ariñanas Y Natalia Eslafurca Toda esta temporada y época Y justamente bueno Estas dos chicas O estas dos mujeres Han tocado Pues tierras morelenses Han estado aquí Tocando diferentes Una a lo mejor en el Topanzolco Y otra ha estado en Foro de Pit Y recuerdo que hace un año Gracias a Circuito Indio Carla Morrison Nosotros también tuvimos la oportunidad De estar ahí Pero estuvieron con una entrevista Con Paco López ¿No? Me parece que Paco López Tuvo la entrevista Yo tampoco pude asistir Pero dicen Dicen Que fue el evento Como con más gente Con más afluencia En el foro multidisciplinario de Pit Que pues ya es algo conocido aquí Al menos en En Cuernavaca Y alrededores de Morelos Y dicen que fue un concierto Donde hubo una fila muy larga Y donde como la gente Si estaba muy entusiasmada Yo estoy muy triste Porque yo pensé Que ese había sido el de Jepe No Fuimos como 50 personas Pero al parecer Ese no es un gran público No, si La gente se vio cita Desde muy temprana hora Prácticamente Si abarrotaron Como que ahí El foro de Pit Recuerdo Que también Era como una temporada De mucho calor Entonces hasta adentro Era como Un infierno Pero la música Increíble Y porque no vamos a ver Un pedacito de esto La verdad es que me da mucho gusto La expectativa del circuito Porque creo que En México Hay muchos proyectos Muy talentosos Y creo que tenemos 20 años Escuchando lo mismo En la radio Sería hermoso Escuchar Nuevos artistas Nuevos talentos Aunque hay mucho Porque es Porque hay que apoyar Pero pues lamentablemente No hay discapacidad Es que el circuito Y en mí Es una de esas Pues siempre es muy bueno Cada aporte Siempre es bueno Yo creo que la música alternativa Ha sido medio Descomprendida O como no comprendida Porque Se alterna Al género original Pero creo que siempre Cualquier tipo de Como dices College video O cualquier cosa Que aporte a la escena Independiente De talentos Que se colocan solos Pues es Es muy bueno Y es Bueno Bueno Esto fue algo De lo que pudimos apreciar En el circuito indio Del año pasado Y solamente fue por una ocasión Porque ya no hubo este año Circuito indio Ojalá y hayan más Así para que Sigan visitando Morelos Artistas de ese nivel Que tengamos la oportunidad De ir Aparte Sí Exacto Y que hayan más Para menores de edad Incluso Porque yo no pude ver a Carla Por tener 16 Entonces Esto es verdad Porque forzadamente Tenían que tener el INE O su credencial Alguna identificación Sí Luego vienen artistas Pues bien Y uno no puede ir Porque está chico Porque pues Babies Porque babies Pero bueno Ahora vamos con Angie Que nos tiene una cápsula De las producciones Del canal de Morelos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues de nuevo estoy yo Platicándoles un poco De lo que estamos haciendo En el área de televisión Estamos próximos A estrenar la producción Rolas e historias Con Pepe Frank Esta producción Consiste en 5 canciones Las cuales Nos acompaña Pepe Frank Con su música Y compañeros del área De animación y diseño Hacen animación en 2D Para ver a Pepe Frank Que está tocando Mientras Vemos animalitos O naturaleza O niños Que lo están acompañando Las canciones Con las que trabajamos Fue Teja la coneja La luna y el mar La fiesta chipocluda La tortuguita pipí Y mi mascota Todas estas canciones Son de autoría De Pepe Frank Yo nos estuve acompañando Aquí en el Instituto Morelense De radio y televisión Los dejo con algo De este trabajo Para que puedan apreciarlo Esto va dirigido Especialmente Para nuestro público infantil Esperamos que se divierten Y aquí termina Este cuento Que un buhito Me contó Que volando Con el viento En canción Se convirtió Que volando Con el viento En canción Se convirtió Y bueno ¿Qué les pareció Esta producción? Espero que haya sido De su agrado Los invito A que estén pendientes De nuestras redes sociales Para que no se pierdan El próximo estreno Al igual que los invitamos A seguir nuestra programación infantil Y que también visiten Nuestro canal de YouTube Como el canal de Morelos Y bueno Eso es todo por mi parte Es hora de ir a una pausa Y regresamos en unos momentos Música 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 ¡Suscríbete!